Bueno, aquí seguimos con Macefe, espero estén súper bien, a ver... Este... sí, vamos a ver, bueno, ahorita se me... los Turianos, ahora se me unieron los Turianos en mis recursos bélicos. La Guardia Negra, un equipo de soldados de operaciones especiales de extraordinario talento, prende misiones que amenazan la seguridad de palabra, ok. Ok, este... ya tenemos aquí a los Krogan, claro, están ahora la alianza, que viene siendo nuestra... nuestros aliados. Este... y los Turianos y los Kroganos, ok. Vamos a ver ahora qué vamos a hacer, vamos... Quiero seguir en el planeta este que... habíamos... donde acabo de ver, donde vengo. Eh... Cuando cajas de la guerra, espero que hagamos algo con todo lo... Sí, cuando irá acabar esta guerra. Vamos a ver este que quiere. ¿Algo? ¿Algo tengo que decirte a ti? ¿Dónde está todo? ¿Parece firme? Vamos a ver ella, a ver el container. Bueno... ¿Qué hizo él? Sí, bueno, que murió. Bueno... No puedo irme, no voy a... ... a la guerra y además... ... me ha pedido que me quede. Jejeje... Uy, podría trabajar bien... ... no hay que usarla. Entonces, ¿por qué aún estás aquí? Esa sí como que es medio lesbiana. Ok, entonces me quedaría aquí, curar la xenofobia, aquí investigar la presencia de ese bebé. Vamos por acá. Vamos a ver qué nos conseguimos ahí. Vamos a ver... Vamos a llevarnos a Garbus. Este bicho es bueno. Ejá... ... y vamos a llevarnos a ella. Eh... No, pero si nos llevamos a este. Yo no me lo llevo casi a combate. A ella tampoco. Mmm... Vamos a llevarnos a él... ... y vamos a llevarnos a ella. A ellas dos. A ellos dos. Primero a la otra me llevé a Garbus y al otro. Vamos a ver. Vamos a ver qué tal nos va aquí. Eh... Armas. Bien, todo. Vamos a llevarnos todo lo que tenemos. Mmm... Aquí alguien subió... Ah, estos subieron de nivel. Estos también subieron de nivel. Confirmar. Ok. Vamos a ver la presencia de... ...los bichos estos de Severus. Esta vez nos vamos por cerca de los campos de batalla de Tener. Estos objetivos han sido un antiguo canón de espacial que no ha sido utilizado desde las rebeliones de Krogram. El sitio no tiene una gran ventaja de militares. Y los Krogram están viendo que se están viendo. ¿Sabes lo que Cerberus está haciendo? No, pero sabemos que Cerberus no actúa sin Tener. Ya, esta en van. ¿Viste alguna vez que Cerberus? Ya, esta en van. Tampico no actúa sin Tener. El sitio no actúa sin Tener... O que si? La en van de an... Neve que Cerberus no actúa sin Tener. O que? Mira, ¿será que puedo ir sigilosamente para allá? A ver Se me olvidó como que era lo del sigilo No era así No era así Así no ha generado el sigilo, creo que era Z No, no, no Ok Cuidado, una granada, pendejo No, no, no Cuando la están volviendo, ya de aquí No, sal de ahí pues, sal de ahí Uy, hay que lograr aquí Err, todo cerquita Vamos a ir a la calle 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 ¡Mierda eso! ¿Ven a la pibes? ¡Claro no! Como que tenen la mejor distancia Ah, por eso se caerán aquí ustedes dos par de joyitas El del desgraciado se mete detrás ¡Monte! ¡Monte otra torreta! ¡Monte! ¡Monte otra torreta! Entiendo ¿Qué que es aquí? Vamos a ver Ah, para desactivar las torretas, ¿será? Coño, pero la estoy dando ¿No? A ver, ¿qué hay que hacer ahora? Ah, aquí está Esta es la del mando Ay, ¿qué te parece un cazar recompensado? La cara es la que lo ha hecho La cara es la que lo ha hecho El que es rápido, desgraciado No, no... ¡Rápido! Un acotirador Un acotirador Ah, ¿a este tipo qué? ¿Eh? Uff Para la miércoles Next A ver ¿Por qué me está disparando? Un poquito bala Eso es Vamos Vamos a buscar a lo que está por aquí abajo Comenta Un poquito Un poquito Un poquito Un poquito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mira! Sé que por aquí hay una torreta Porque ahorita cuando yo estaba ahí arriba Había un bicho montando la torreta ahí Están esperando, eh? A ver... Vale, si hay una manera, entra por este lado Ah, míralo, eh? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, alivántate! ¡Suscríbete al canal! No, no. No tenemos nada, panita, a ver. Ahí está el otro módulo de energía, ¿será? Sí, aquí hay otro. Añador. Buena, Pepa. Ok. Pero esto no me gusta. Creo que perdiste la cabeza. Uy, me pusieron uno y no me di cuenta. No, párate. Me lanzaron otro. No, como que mejor es sin mira, panita. Bueno, el pegador, no te creas. ¿Viste? Bueno, el pegador. Por aquí hay uno. ¿Viste? Graciado. Me dio de paso. Creo que hay otro. No, no, este es el mío. Tengo ahí mi commander. Soto balas. Uh. No, no, no. La torreta. Al final desgraciada la montó ahí. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. Uy, este es el que tengo aquí. Uy, este es el que tengo aquí. Uy. Uy. Chamo, tu chivo me curí. Uy. Trabaja. Bomba, necesito todo a ver. No, sígueme. Ok, un momento. Ok, sigo. Eh, ¿qué estaba? Ah, ok, sí, había unos bichos por allá. ¿Dónde está? No, 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 no. No, ¡no! Para este ahí, Finding Hubongolica. Jajajaja Ufff Coño, pero... ¿Será que a IJ le gustan las bombas? Voy a ver, se ve cada rato oscurizo para allá ¡Vamos! 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 Puta torreta, no se ha muerto todavía No se ha destruido Tengo que dar algo ¡Vamos! 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 Estos son los Creepers que van hacia allá ¿Ahora qué coño? ¡Vamos! Ponen una torreta aquí Como que si no... ¡Vamos! No vamos nace Y ahora ¡Ahora! ¡AFA! ¡Vamos! ¡Quaja! ¡Maldante! ¡El objetivo se viene abajo! ¡Rápido, en impacto directo! ¡Esta es la cual estoy hablando! Vamos a ver qué pasa. Ah, ya. Tomamos. Leímos por el trasero a Siberia. Bueno, me voy a dar un pasadito por la nave. Voy a hacer las mejoras de la armadura. Porque he agarrado unos créditos. Este, bueno, voy a cortar aquí. A ver, voy a hacer las mejoras. Gracias.